En el vídeo de hoy te voy a estar mostrando qué hacer una vez que los arándanos ya no germinaron desde la siembra esta que estuvimos haciendo en el vídeo anterior porque ahora estas plantas van a necesitar adaptarse al nuevo ambiente para que podamos hacer el trasplante y lo más importante es que podamos generarle nuevas ramas desde un inicio porque esto nos va a llevar a que la producción aumente mucho más. Una vez que hicimos la siembra y con este riego que le hicimos de un centímetro aproximadamente nos va a alcanzar hasta que empecemos a ver que las plantitas empiezan a germinar. En toda esta atmósfera que se crea adentro del envase vamos a estar teniendo una humedad de aproximadamente un 99% y esto nos va a estar ayudando a que las plantas empiecen a crecer hasta que le salgan las primeras hojitas verdaderas y se vayan desarrollando. Pero el problema que tenemos es que cuando está cerrado esta planta está adaptada a todo este ambiente húmedo. Es por eso que es muy importante que le hagamos una adaptación para que estas plantas se acostumbren ahora a estar sin la tapa y que se vayan adaptando a la atmósfera normal que podemos llegar a tener afuera del envase. Y para hacer todo este proceso de adaptación cuando las plantitas tengan dos hojas verdaderas más o menos vas a empezar a abrir de a poquito el envase para que entre aire y empiece a bajar toda la humedad que teníamos por adentro. Con esta apertura que se la vamos a hacer una vez al día y al principio te voy a recomendar unos 4 a 5 minutos y después lo volvés a tapar al día siguiente vas haciendo lo mismo y vas a notar dos cosas por un lado que la planta empieza a crecer más rápido y otro punto importante que hay que tener en cuenta es que el sustrato se va a empezar a secar porque como lo vamos a dejar abierto va a estar yéndose toda esa humedad que teníamos adentro y va a ser muy importante que estés regando el sustrato para que las plantitas no se estén deshidratando y esto lo haces de esta forma apenas y este proceso de apertura te voy a recomendar que lo hagas por aproximadamente una semana y media a dos semanas hasta que logremos tener el almácigo totalmente abierto sin ninguna tapa y que las plantas sigan creciendo normalmente. si llegas a ver que por casualidad cuando ya le sacamos toda la tapa algunas de las hojitas se van deshidratando vamos a ir un poquito para atrás vamos a volver a tapar y vamos a seguir de a poquito de esta forma hasta que la planta se vaya adaptando y tengamos todas las hojas bien rusticadas una vez que logramos tener el almácigo abierto vamos a empezar con el trasplante para que la planta esté en su maceta individual y que de esta forma pueda crecer mucho más rápido y el sustrato que voy a usar lo vamos a hacer bien sencillo por un lado voy a poner aproximadamente un 50% de una tierra negra o un compost maduro que tengas en casa para estar dándole la nutrición necesaria a la planta una vez que hagamos el trasplante y el otro 50% lo vamos a hacer en este caso tengo fibra de coco y como me habrás escuchado decir varias veces te voy a recomendar que la estés lavando por si tiene algún exceso de sales también se suele usar turba pero cada vez menos porque la reemplaza muy bien esta fibra de coco y a nivel comercial se la usa mucho para el cultivo de arándanos pero en este caso hoy voy a estar haciendo uso de esto que ves acá son todas hojas procesadas que directamente la pones en una licuadora y la vas procesando muy de a poco hasta que veas que te quedas con toda esta parte y así como lo ves es toda la fibra de las hojas y en el fondo queda bien toda la hoja triturada en principio para resumirlo el sustrato va a estar formado en un 50% de este compost maduro y el otro 50% tiene que ser alguna fibra vegetal que nos ayude a mantener el sustrato bien esponjoso pero que a su vez esté bajando el pH porque estas plantas de arándano al igual que las frutillas necesitan estar con un pH ácido para que puedan estar absorbiendo los nutrientes de la tierra y como te decía voy a estar usando este compost que todavía tiene algunos restos de hoja y le voy a poner el otro 50% con toda esta hoja triturada que hice con la procesadora mira como queda esto y en este caso como es una hoja que está seca toda la parte fibrosa que tenemos va a ayudar a que le dé esa esponjosidad al sustrato y como se degradan de forma muy lenta lo vamos a tener activo para que mantenga bien oxigenada todas las raíces de los arándanos porque ya te voy a estar explicando con este arándano por qué es muy importante que todo el sustrato sea bien esponjoso por el tema de las raíces lo mezclo bien y mira como queda esto y apretas y no se compacta esto tiene que pasar con el arándano para tener un sustrato súper súper suelto pero que a su vez mantenga humedad y que también el pH se mantenga ácido y acá están las hojas que no se terminaron de triturar pero se las voy a estar dejando lleno unas macetas y te muestro cómo hago el trasplante importante que estés apretando pero al igual que en la frutilla no mucho porque la última presión que va a tener este sustrato va a ser con el riego para poder estar fijando todas las plantitas de arándanos cuando las estemos trasplantando como las plantitas que tenemos acá adentro son muy pequeñitas imagínate el tamaño que van a tener de raíces y más chiquitos van a ser los pelos absorbentes que tengamos es muy importante que al igual como hicimos con las frutillas y todas las plantas que vayas a trasplantar que sean muy pequeñas que mantengamos las raíces bien húmedas durante todo el proceso del trasplante y para eso siempre uso algún platito con las servilletas de papel y le pones agua para que una vez que estemos sacando los plantines del almácigo estemos poniendo cada una de las plantitas y más que nada la raíz apoyada en esta servilleta húmeda para que los pelitos absorbentes no se nos estén muriendo porque si se nos empiezan a morir va a ser toda energía que la planta va a estar gastando para volver a formar los nuevos pelitos absorbentes voy a agarrar este que tengo por acá mirá que chiquitas que son entonces urgente al agua de esta forma mantenemos una buena hidratación por abajo y toda la raíz se va a estar manteniendo húmeda fíjate el tamaño que tienen y esto nos viene espectacular porque vas a ver que más adelante te voy a mostrar cómo hacer para inducir nuevas ramificaciones desde la base de la planta para que el día de mañana tengamos plantas de arándanos totalmente ramificadas desde la base porque eso hace que aumentemos la producción y la maceta que vamos a usar te voy a recomendar que le des un riego más que nada para humedecer toda la primera parte y de esta forma estemos ayudando a que cuando pongamos la pequeña raíz esté creciendo lo mejor posible una buena perforación para que podamos poner esta raíz y voy a buscar una de estas plantitas fíjate que larga que es entonces ponemos hasta acá y muy de a poquito vamos a ir presionando y después el riego termina haciendo todo el trabajo final pero qué pasa si tenemos una plantita muy alta es muy probable que se nos termine cayendo una vez que hagamos el trasplante riego para asegurar esta raíz que entre bien en contacto con el sustrato y nosotros acá no vamos a querer que esta planta esté caída en este caso lo soluciono siempre con unos ganchitos que podés hacer con alambre de esta forma y vamos a ponerlo al costado donde tenemos la plantita para tratar que de esta forma estemos ayudando a que se mantenga lo más derecha posible durante toda esta etapa hasta que se mantenga sola porque estas hojas si llegan a estar en contacto con el sustrato se nos pueden pudrir y a esta altura no queremos que la planta esté perdiendo energía en generar nuevas hojas y que tampoco le demos esa posibilidad a los hongos a que se aprovechen de la plantita recién trasplantada y los cuidados súper importantes en esta etapa es que las dejes en un lugar que no sea caluroso que para nada le esté dando el sol directo solamente podés dejarla que le dé ese sol de la tardecita o de la mañana bien temprano pero nunca el del mediodía son plantas muy pequeñas que poco a poco las vamos a tener que ir adaptando para que empiecen a crecer y desarrollen la mayor cantidad de hojas y de ramas lo más rápido posible en cuanto al riego cuando toques y sientas que se secó vas a estar haciendo un riego para ayudar a que estas raíces vayan absorbiendo toda esta agua con los nutrientes y crezcan súper rápido y a medida que vaya creciendo te voy a mostrar en otro vídeo cómo hacer para que tus plantas y en este caso es un arándano de semilla lo vayamos educando de forma tal para que empiecen a ramificarse bien desde la base como están acá con estas dos nuevas ramitas porque a mayor cantidad de ramas que podamos estimular a estas plantas de arándano y como tenemos la ventaja que las sacamos de semilla vamos a llegar a tener mucha mayor producción porque desde un principio le vamos a estar haciendo todas estas ramificaciones acá te muestro porque es muy importante en las plantas de arándano que tengamos una buena ramificación desde la base porque a mayor cantidad de ramas más producción vamos a tener en nuestras plantas y el otro punto muy importante que te comentaba sobre el sustrato de la importancia que sea bien aireado es porque las plantas de arándano van a estar teniendo muchas raíces superficiales y de esta forma vamos a necesitar que tengan la mayor nutrición y humedad posible para que gracias a este sustrato estemos reteniendo toda esta humedad y las raíces puedan estar hidratándose y que mantengan a toda esta planta en plena producción te mando un saludo grande chao y astérc虎 y Gracias por ver el video.